¿Cómo se puede trabajar en los espacios de entrada? Porque por ejemplo lo que hacíamos en esta, que antes he traído dos imágenes, porque me estoy extendiendo un poco y tengo dos horas y necesitamos hacer cosas prácticas. ¿Qué tal lo lleváis por ahora? ¿Bien? Si me estáis cuando necesitéis paramos y nos movemos un poco. Entonces decirlo de verdad, tranquilamente, porque tenemos muchas cosas por ahí montadas que hace falta que no te queden. En todo caso, lo que hacíamos era ir jugando con el color. La primera semana eran negros, blancos, grises, la siguiente eran colores fríos, colores cálidos. Entonces los niños iban volviendo sobre el espacio y se iban encontrando cómo la obra iba evolucionando y tenía ese concepto del paso del tiempo y de la colaboración. Donde esta es mi parte y eso era libre y era de ellos totalmente, pero mi parte hace falta hacer parte de un conjunto. Y eso es lo que trabajamos mucho en estas propuestas de arte progresivo que son colectivas. Lo mismo está hecha con Javier Abad, Javier y Ángel, son los que tenían que estar aquí hoy, no yo. Pero bueno, ellos no han podido venir y entonces me han invitado y agradezco mucho a los organizadores que hayan aceptado que viniera yo. Y esta es una propuesta que hicimos con Javier en Francia. Y eso es plastilina. Entonces desde un principio muy ordenado, muy constructivista, pues bueno, luego lo que pasaba era eso. Y nosotros nos fuimos del país antes de que esto acabara, porque quitar eso de las paredes debió ser espantoso. Los mosaicos sí que los he quitado yo y los hemos vuelto a lavar todos. Así que los hemos vuelto, los seguimos utilizando más proyectos, los rascamos de la pared y los lavamos. Pero en esto, pues bueno, Dios, no me han vuelto a llamar, ¿no? Bueno, esto es la parte que tiene que ver con la proyección, que es lo que decía antes, esto transforma totalmente los espacios, ¿no? Vamos a ir viéndolo. Luego, recordadme que transformamos este espacio, porque me voy a olvidar, no quiero quitar, porque perdemos tiempo con la hora, quiero quitar la proyección, pero luego recordadme, como vamos a trabajar en esta sala, que transformamos esta sala a través de proyecciones, ¿vale? Lo vamos a hacer, vamos a mover también los rollos de cartón para hacer un poco esta idea. Así que no insisto mucho más en ello, porque lo vais a ver luego, aunque sea todo rápido y comprimido. Pero sí que me interesa la idea de las capas que os decía antes, ¿no? Antes os lo contaba como narraciones que continúan, otra manera de verlas son las capas. Estos son capas. Esto es una instalación que primero ellos colgaban las hojas, jugaban con las hojas y demás, luego esas hojas se proyectaban en una pared que había un papel continuo, entonces podían dibujar eso, luego sobre eso aparecía una proyección, entonces las hojas empezaban a dar otro tipo de sombras y ellos las empezaban a dibujar. Como la proyección iba cambiando, uno empezaba a dibujar una hoja y de repente le cambiaba la imagen y seguía dibujando otra cosa, y eso llevaba a un tipo de grafismo imprevisto, ¿no? Que es lo que nos interesa en esa apertura de que los niños a los seis años no dibujen la casita con el sol y el arbolito. Yo gané un concurso a los siete años de dibujo con ese dibujo. Y a día de hoy mi sobrina hace exactamente el mismo dibujo. El mío lo tengo por ahí de recuerdo. Fue la primera vez que se me reconoció mi talento plástico. Y fue exactamente con el mismo dibujo que hacen muchos niños. Y yo tengo niños que llegan y les doy un pincel y hacen ese dibujo, y les doy un rotulador y hacen ese dibujo, y les doy una tiza y hacen el mismo dibujo. Por cierto, hoy luego que vais a tener tizas, por favor, no corazones, no gatos, no escribir vuestro nombre, ¿vale? Explorar otras cosas. Vale, entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Volvemos a esa idea de los paradigmas, ¿no? ¿Sabéis? Esos tres principios, pilares, cimientos, todo lo que queráis, del sistema educativo. Son la uniformidad, la conformidad, la linearidad. Vamos a decir cómo nosotros trabajamos esto. Esta diapositiva es la que ha hecho que mi hijo de nueve años se interese por lo que yo hago en las conferencias. La vez que vio, nunca me había preguntado nada y cuando vio que ponía esta diapositiva, me dijo, mamá, ¿qué es lo que cuentas tú en esto de los cursos? Parece imprescindible. La uniformidad es uno de esos principios, ¿no? Lo mismo, lo mismo para todos, son todos iguales. Es un principio profundamente ideológico. Nos estamos dándonos cuenta hasta qué punto, con las cosas que vamos haciendo, mantenemos eso. Pero eso no es una forma de... ¿Sí? Que hace una pregunta. Es que me has hecho una cosa muy importante. Que hace años, que yo tengo en la universidad, me dijeron que nunca enseñar un modelo. Porque nosotros somos acostumbrados a las generaciones de modelos. Entonces, claro, existe el pato, le pones así, le pones así, y el gatito le pones así, los círculos, las orejas y la nariz. ¿Vale? Entonces, todos sabemos hacer el mismo estilo de gatitos. De gatitos. Sí. Entonces, yo sigo, porque, por ejemplo, yo en mi centro, yo sigo con la cosa que me enseñaron a mí, no con lo que yo hacía. Entonces, yo veo que mis compañeras siguen con el modelito puesto así, para que los niños lo hagan igual. Entonces, ahora mismo, ¿qué es la actualidad? ¿Se siguieron con el modelo antiguo o seguimos con la creatividad al mismo? Yo la actualidad no lo sé, la actualidad depende de cada centro, ¿no? Mi forma de verlo, mi forma de verlo es enriquecer todo eso. Hay una cultura visual pobre, hay una cultura visual excesivamente reduccionista, hay esa infantilización de lo infantil, que quiere decir que hay una serie de iconos, ¿no? Que ponemos a los niños por todos lados. En las escuelas infantiles, tiene que haber los colores del parchís, muchos colores, muchas cosas. Hay banderines, hay corazones, hay muñecos con los ojos grandes y letras de molde. Y esa es la imagen, esa es la cultura visual, el vocabulario visual que les estamos dando. Podemos dar el vocabulario de ese gatito, pero de molde otro montón de cosas. Nosotros trabajamos con todo tipo de imágenes. Y no necesariamente hemos creado, como cuesta también, ¿no?, con la música, los cantajuegos. Es una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque es espantosa, no porque las canciones populares sean espantosas, sino porque se puede hacer música con buenos arreglos y con una tímbrica. Y yo, para niños, ¿no? Los niños no les gusta esa tímbrica. O sea, eso, infantilizar es como la estética musical de lo infantil. También tenemos una estética de lo visual de lo infantil, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que riquezcáis todos los modelos. Que no le pongas un modelo de gatito, que le pongas Picasso y que le pongas cosas de calidad. Que los niños necesitan unos referentes visuales y todo, auditivos, musicales, ricos y sobre todo de calidad. Y que muchas veces no se los estamos dando. Nosotros no les daríamos libros con falta de ortografía. Y cuidamos que las cosas estén bien escritas. Y que estén... No, porque eso es lo que ellos están viendo y así es como ellos aprenden. Pero, a nivel visual, hay muchísimas faltas de ortografía. Digamos, es muy pobre lo que les estamos ofreciendo. Y muchas veces es de mala calidad. Entonces es que nosotros mismos nos cultivemos y creemos cuál es la actualidad. Que hablemos de la cultura. Que hay que decir algo de lo que te he dicho. Te he dicho algo de hace 100 años. Que miremos qué está sucediendo hoy a nivel de arte. ¿Cuál es la cultura del siglo XXI? Y que es cuáles son las cosas que se están proponiendo. Y que hablemos de eso. Y que les propongamos cosas de eso. Vais a ver, cuando vais viendo imágenes, nuestros referentes... Son... Lo hacemos para niños. Pero no son referentes hechos solamente en educación infantil. Venga, voy más rápido. Acabo de ver a Santiago mirando el reloj. ¿Qué hora es, Santiago? 5 menos 9. Uy, venga, vamos más rápido. Vale, venga. Vamos acelerando. Si alguien... Yo hoy he dormido poco y me he tomado muchos cafés, ¿vale? Entonces, si alguien... Si voy demasiado rápido, pues me lo decís y cuento un poco menos de cosas, ¿vale? Pero acelero un 20%. Esto es lo que queremos llamar a la práctica. O sea, que exige... Esto es la práctica. Que exige el tiempo a hacer la práctica. Porque nosotros vamos a comenzar, ¿no? Va a dar tiempo. Va a dar tiempo. Todo el teorismo no se va a hacer. O lo prometo. Lo prometo que va a dar tiempo. Pero de todas formas esto es práctica. El otro se llama vivenciar. ¿Vale? Esto es imágenes de cómo llamamos esto la práctica cotidianamente. Y esto lo hacemos cotidianamente en las escuelas. Esto, lo que os estoy contando, nosotros lo estamos haciendo en las escuelas. Y estamos transformando espacios. Y estamos vaciando aulas y llenándolas de cajas. Todo esto lo estamos haciendo. Entonces, esto se está haciendo ya en Cantabria y en otros sitios. ¿Vale? Entonces, vale, venga. Acelero un poco. Venga. Una oformidad. ¿Qué hacemos? Partimos de un espacio así, lo tomamos como concepto. Y lo rompemos. ¿Vale? Partimos de ese concepto de algo muy uniformado, muy ordenado, como la plastilina. Y luego dejamos. Esto es simbólicamente potente. También para nosotros. A nivel de lo que nosotros tenemos que ir transformando a nivel interno. Y le damos todos los usos que podamos. Va rápido. Venga. Construcciones. La caja. La caja cerrada, ¿no? La caja abierta. Abrimos la caja. Se transforma totalmente en un contenedor. En algo que podemos llenar, vaciar. Y empieza a ser un lugar mágico. Con el que viene a salir un montón de cosas. Podemos transformar. Podemos interpretar la caja. Podemos transformarla plásticamente. Podemos crear espacios, cuevas con ella. Podemos proyectarla y crear cuadros en movimiento. Lo vamos a ver con los... Y luego podemos ir desintegrandola, ¿no? La podemos empezar a perforar y vamos a empezar a convertir otras cosas. Vale. Estos espacios los conocemos. Estos espacios son los que estamos proponiendo. Siguen siendo uniformados. ¿Vale? Ahora, de repente, todos en islas. Eso tampoco igual es bueno para todos. Lo que yo os propongo es, ni todos en filas, ni todos en islas, ni... Si no, uno es igual en la pared porque necesitan concentrarse. Y otro aquí en una isla. Y que no haya 25 mesas. No tengo sitio. Claro, hombre. Si tienes 25 mesas y 25 sillas, ¿no? La densidad de ocupación del espacio es altísima. Es el 60% ya del espacio. Si tienes 6 mesas y 6 sillas. Piensa que no todos los niños van a estar haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y que además que algunos pueden trabajar en el suelo, ¿vale? La uniformidad no solamente es en el espacio, en el diseño, en el tipo de material. Todas las células iguales. Todas con el mismo mobiliario. Todo ese tipo de cosas. También es en nuestra concepción de niños. Concedimos como todos los normales. Esto sigue siendo así. ¿Vale? Tenemos un modelo de integración que todavía le falta mucho rodaje. ¿Por qué? Porque concebimos los normales y el cuadradito. Ese es al que se le nota que no es exactamente igual. ¿Vale? Entonces este cuento del cuadradito, ¿lo conocéis? Sí. Vale. Pues a mí me molesta. ¿Por qué? Porque claro que es mejor abrir la puerta y hacer la cuadrada que cortarle las escinas al cuadradito. Por supuesto. Pero es que todos los demás no son círculos. ¿Vale? Lo que le pasa al cuadradito es que se le nota más. ¿Vale? Es que cae por la puerta, pero todos los demás no son círculos. Me creo más este modelo. Me creo más que todos son diferentes, ¿vale? Y algunos, ¿vale? Algunos trepan, otros tienen distrepalia, ¿no? Pues distrepalia, la foca tiene distrepalia. El pez tiene un problema cognitivo, le están pensando ya a una escuela especial. A la foca le han hecho unos arneses para que vaya trepando y hace tres horas de trepa adicionales. Que no me parece mal, sin esta sociedad es muy importante la trepa. No me parece mal, pero habría que poder que esa foca también vaya a la piscina. ¿Vale? Entonces esa es la parte. No me entretengo porque tenemos que llegar a la práctica. Me ha acelerado, ¿eh? Porque puedo. Vale. Espacio, chinchapapa. Este es uno de nuestros espacios, de nuestras sedes permanentes. Os cuento. Cada espacio es diferente. Tendría sentido. Vale. Uno de los espacios... Este es interesante. Es un espacio sucio, taller, donde podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Pintar, dar ahí, diferentes propuestas. Salpicamos, manchamos el cuerpo. Se pintan enteros y los mangueamos luego con una manguera cuando hace calor. Hacemos este tipo de propuestas de arte progresivo que habéis visto antes. Van cambiando las cosas, diferentes situaciones. Y un espacio exterior, que es donde les mangueamos, y que le vamos proponiendo arcilla, tal. Bueno, es un espacio rico. Hay un montón de propuestas. Solo en este espacio hay simultáneamente siempre seis, siete propuestas. Pero es solamente uno de los espacios. Es como uno de los aulas. ¿Vale? Luego hay otro espacio, que es un espacio que generalmente está vacío. Es como un espacio de danza. Entonces nos permite, en cada momento, crear lo que queramos. Es un espacio vacío, con espejos, una ola de danza normal. Y lo que hacemos es ir creando diferentes tipos de instalaciones. Pero no nos lo permite el hecho de que haya un espacio que está vacío. El otro siempre, aunque varía bastante, pero tiene su mobiliario, tiene sus cosas un poco más fijas. Este espacio es mucho más fijo, porque nos lo requiere el tipo de material. Este es de investigación tecnológica. Empezamos desguazando cosas y acabamos haciendo cosas de electrónica, con ordenadores y demás. Entonces requiere, nos voy a explicar exactamente qué, porque, bueno, también con los de cuatro o cinco años hacemos ya cosas de estas, ¿no? Circuitos, desguace, tal. Pero como hoy vamos a hablar sobre todo de espacios, no os lo he traído tanto, pero para que veáis otro tipo de espacios. Y luego tenemos dos salas, lo que era antes un squash, un realidad, que muestra forma. Y la sala que estaba al lado, como el comitorio de ese squash, que son dos espacios de luz. Dos concepciones diferentes respecto a ese espacio de luz. Uno, vacío, que le vamos cambiando, y otro, con una escenografía permanente. Este es el que tiene una escenografía permanente, la escenografía se mantiene, lo que cambia son los contenidos de las mesas, ¿vale? Y los pasillos, os lo he enseñado antes, este es el pasillo que os he enseñado con pelotas, y hay otras cosas. Vale, hemos dicho uniformidad, segundo principio, conformidad, ¿vale? Este es el que hace que nosotros también, nos afecta mucho también a ser todos los maestros. Lo de ir con los demás, ¿no? Y seguir con los demás. Pero si de repente uno cambia de dirección, de repente igual tenemos a los demás siguiéndonos, ¿no? Entonces, nos podemos atrever a hacer ese tipo de cosas. Lo están haciendo, yo conozco a varias personas que están en este curso, lo están haciendo, y tienen a gente siguiéndoles. Y la conformidad ha sido muy estudiada en el siglo XX porque ha tenido consecuencias aromáticas, ¿no? Entonces, sabemos, el principio, es un principio natural de ser humano, ¿no? Adaptarse, ¿no? El grado en el que somos capaces de adaptarnos a los demás. El problema es, ¿hasta qué punto le estamos pidiendo a los niños que se adapten? Esta es una imagen cómoda, pero a mí me causa una angustia terrible. O sea, de hecho no miro porque me pone mal. ¿Por qué? Porque esto es lo que le estamos pidiendo a los niños. Le estamos pidiendo a los más vulnerables, a los más sensibles, le estamos pidiendo que hagan exactamente como los demás y que se adapten. ¿No? Entonces, el otro día en un artículo que hablaba del espectáutista y hablaba del tema sensorial y cómo no estamos cuidando los espacios para la gente del espectro autista, no sólo para ellos, como os decía al principio, hablaban de esto, ¿no? De qué pasaría, con todo el respeto, si, por ejemplo, hacíamos el símil con una persona en silla de ruedas. Se encuentra con unas escaleras y en vez de ponerle una rampa, lo que le decimos, no, mira, te voy a entrenar y te vamos a poner unos arneses, ¿no? Para que seas capaces de subir la escalera. Por eso no lo estamos haciendo en muchos casos con otros niños. Entonces, tenemos que modificar el diseño. ¿Para qué? Sirva para todos, ¿no? No pedirles tanta, tanta adaptación para llegar a casos como este, que es al que estamos llegando, ¿no? El precio de la conformidad está siendo altísimo. Y nos están quedando muchos niños por el camino. Niños que se están sintiendo fatal, niños que son súper valiosos, niños que tienen unos patrocinios magníficos que nos los estamos dejando por el camino. Entonces, el laboratorio, esto era el espacio Chinchapapa, otro ejemplo, ¿vale? Esto es en Santander, otro era en Castelludiales. Entonces, os cuento muy rápido una sesión cualquiera, por ejemplo, la primera sesión que hicimos en mayo. Por enseñaros una cualquiera. Por ejemplo, empezamos niños mezclados, treinta y pico personas en sala, niños entre cuatro o doce años. En ninguna de las fotos vais a ver esa masificación y siempre están tranquilos porque se extienden por todo el espacio disponible. Una gran sala enero y una sala al lado, más pequeña, ¿vale? Diferentes propuestas. Nosotros trabajamos mucho sobre el pensamiento divergente, entonces pintamos, por ejemplo, ese día con coches, ¿no? Teníamos unas mesas de exploración plástica y hay temáticas, como estudios curriculares, que se mantienen unas cuantas semanas y que luego los vamos cambiando, ¿no? Pues podemos estar trabajando sistemas constructivos, podemos estar trabajando como aquí, pensamiento divergente, podemos estar trabajando por el pensamiento divergente, más explícitamente o menos lo estamos trabajando continuamente por el tipo de propuesta, ¿no? Este es, por ejemplo, un espacio de construcción, pero por ejemplo me interesa esta imagen. Esta imagen en la que se ve que ahí está el espacio de plástica, que ya han terminado casi todos de pintar, igual había uno en la esquina por ahí, ahí es donde está el tema de los tiempos, ¿no? Todos empiezan y terminan al mismo tiempo, algunos siguen pintando y otros tal. Aquí están construyendo, una sala pequeña, estaban pasando otras cosas, pero mirad, aprovechamos todo el espacio disponible, el que tengamos, tenemos esa especie de escalón frente a las ventanas, lo aprovechamos. Entonces, por eso la gente, hay diferentes propuestas, por ejemplo, también de construcción o de otras cosas, y el espacio se extiende y cada uno va buscando su lugar. Y luego en otra parte de la sala, en este caso, estábamos trabajando toda una serie de dinámicas que tenían que ver con la integración del racismo y el movimiento, como una serie de juegos más secuenciados en un momento determinado del taller, nos proponemos que vengan a estos espacios. Y luego eso pues lo reaboramos, tal, hay una propuesta, ¿qué pueden hacer o no? Porque siempre hay un montón de cosas sucediendo. Así que cuando vamos a hacer esa propuesta le decimos, vamos a contar lo que vamos a hacer aquí, si os interesa, hacéis, si no seguís con lo que estuvierais haciendo. Si lo estuviéramos a todos haciendo la dinámica al mismo tiempo, no nos cabrían, de todas formas. Con lo cual, ¿sabes? Porque son treinta y pico personas, no nos saldría tan bien. Entonces, el hecho de que lo hagan algunos, otros no, algunos miran, otros participan, unos entran, otros salen, están en diferentes tiempos y se crean unas interacciones muy ricas con niños y personas de muy diferentes edades, con muy diferentes necesidades. Me interesa el cuerpo también. Habéis visto en esta sesión que niños que estaban sentados en la mesa, niños que estaban de pie dibujando, niños que estaban arrodillados en un escalón, niños tumbados. A lo largo de una hora y cuarto, vosotros ya lleváis una hora aquí, ya empezáis a correr torceros. Yo os diría que si necesitáis que os movéis, estáis viendo lo que estoy haciendo yo, ¿no? Y lo primero que les he dicho es, como no tengáis esto, yo no sé si voy a poder dar la charla, ¿no? Me estaría con un cable, así con el ratón, siguiendo con el cable y moviéndome, porque yo necesito moverme para contaros estas cosas. Les pasa a muchas más personas, les pasa a muchos más niños. Entonces, y les pasa a muchos niños, los niños tienen una predominancia en la parte motorista. No voy a entrar en eso, de pedagogía se dice muy tonto. Vale, entonces, laboratorio de artes visuales. Esto pone una interrogación respecto a la fecha, porque yo creo que era enero. Os he enseñado una sesión cualquiera de mayo, de 4 o 12 años, os voy a enseñar 1 o 3. ¿Vale? Una sesión que tenía que ver con la luz. En ese momento, la luz natural, bueno, aquí no la tenemos, pues no la usamos. Esa es un poco la historia. Imaginaros, yo podría llegar a esta sala y decir, jo, yo que quería hacer una cosa, luz natural, y resulta que aquí en la coruña no hay sol, y además aquí no hay ventanas. Pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya no puedo hacer lo que quería hacer. Si no, yo haría, yo haría un montón de cosas, pero no puedo hacerlo porque no tengo ventanas, ¿no? Esto, lo estamos poniendo excusas de este tipo constantemente. Si no tengo ventanas, vamos a aprovechar que no tenemos ventanas. Y vamos a hacer un espacio de luz, y si tenemos ventanas, ¿no? Entonces, aprovechamos lo que tengamos. No puedo montar esto por eso, porque es que mañana no sé qué. Nosotros después de ese taller, viene un coro. Y al día siguiente viene otra actividad. Por una mañana, eso es un palacete maravilloso, que desgraciadamente no es nuestro. Nos lo prestan, y entonces lo compartimos cotidianamente con un montón de gente. Y negociamos con ellos, con iniciativas de todo tipo, para ver qué dejamos, qué no dejamos, qué montamos, qué desmontamos. Y funciona. Y funciona. ¡Gracias!